...al mismo track, porque esta parte me ha dicho el chaval que está cortado varias veces. Y porque el hombre me hizo la señal y mandó al niño en la bici y me ha venido el niño a decir que no, que no, que no sigamos, que no se puede pasar. Y estoy mirando aquí el track con el zoom y está... ¡Hostia! ¿Te has hecho daño? ¿Estás bien? ¡Javi, que este quiere cuscús! ¡Vale! ¡Campeones! ¡Vale! 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 ¡Vale!